La Divina Providencia La Divina Providencia es Dios mismo, quien creó el universo e influye en él para el socorro de la humanidad. Representa la voluntad y la sabiduría del Creador presente en todo lo existente. Cada día primero del mes, enciende un sirio o vela bendita al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en acción de gracias. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. La Divina Providencia Oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti caridad portento, te pido para los míos, casa, vestido y sustento. Concédele salud y llévalos por el buen camino, y que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Tu Divina Providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Amén. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, por todas las bendiciones que recibimos cada día. Divino Señor, hoy estoy aquí en tu presencia, para darte gracias por todos los dones que derramas en cada instante de mi existencia, y por el amor infinito que puedo sentir cada día al despertar. Gracias por la vida, por la salud, y por los sentidos que me has dado, ya que a través de ellos, puedo ver la hermosura de tu creación. Gracias por mi trabajo, mi familia, y las personas que son parte de mi vida, trayendo cada día nuevas experiencias y aprendizajes. Gracias por las lecciones maravillosas, con apariencia de dificultades, ya que con tu ayuda he podido superar. Oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti caridad portento, te pido para los míos casa, vestido y sustento. Concédele salud y llévalos por el buen camino, y que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío, en ti creo, en ti espero, y en ti confío. Tu Divina Providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Amén. Gracias por la familia donde nací y crecí, por todas las veces que has perdonado mis fallas humanas, y porque me provees cada día con amor. Gracias por la naturaleza que se renueva, una y otra vez, para proveernos y alimentarnos. Todos los logros que he tenido, son un regalo de tu inmenso amor hacia mí. Cuando me siento desfallecer, tú siempre me tiendes la mano, y pones la luz divina que guía mi camino. Día con día, pones a personas buenas, que me entregan su amor, y me dan su ayuda. De esa manera, nunca me siento solo, pero sobre todo, porque sé que tú estás ahí, con tus ángeles cuidándome y protegiéndome. Gracias, porque siempre estás disponible para mí, por verme con ojos de misericordia, aunque a veces te ofenda o me aparte de ti. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, por amor a mí, y porque ves mis fortalezas y no mis debilidades. Amén. Oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti caridad portento, te pido para los míos, casa, vestido y sustento. Concédele salud y llévalos por el buen camino, y que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Tu Divina Providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Amén. Los santos nos aconsejaron lo siguiente. San Francisco de Sales Confía en lo más secreto a la Providencia Divina, las molestias que encuentres, y cree firmemente que Dios te conducirá con dulzura por lo que hace en tu vida y en tus asuntos. San Ambrosio Cuando nos falta toda humana asistencia, entonces debemos esperar más de la asistencia de Dios. San Basilio Ni aún por las cosas necesarias debemos inquietarnos, ni confiar en ellas cuando las tenemos. Cada uno debe dejar este cuidado a la Divina Providencia. Plegaria del Padre Pío Quédate Señor conmigo Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate Señor conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate Señor conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate Señor conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate Señor conmigo. Declinando está la tarde. Voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate Señor conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Hasta que mueren tus brazos. Quédate Señor conmigo. Amén. Esta plegaria del Padre Pío también se reza después de la comunión. Comparte y apoya nuestro canal con un me gusta para que llegue a más personas. Dios te bendiga. Amén.